Continúa en marcha el cese de actividades en las sedes regionales de la Universidad del Valle. La información la amplía nuestro periodista Willen Hurtado Loaiza desde la sede de la Univalle Buga. Hoy se cumplen ocho días de paro estudiantil en la sede de la Universidad Central del Valle aquí en Guadalajara de Buga. Así se encuentran las oficinas de esta sede que tienen las puertas cerradas, de acuerdo al planteamiento de los estudiantes que han impedido que la parte administrativa y los docentes lógicamente continúen en la tarea de brindar atención al público. Los estudiantes continúan exigiendo para que se les dé mejor calidad educativa y no se desmejore lo que se viene presentando. En definitiva continuamos con el cese de actividades hasta que no tengamos garantías y una respuesta inmediata por parte de nuestras directivas. En este momento la Universidad del Valle se conforma por tres estamentos, la parte administrativa, el estamento estudiantil y el estamento profesoral. Nuestra parte administrativa ha tomado decisiones con respecto a la contratación. Las sedes regionales en este momento se encuentran contratadas por tercerificación y la Universidad lo que dice es que ahora ellos van a contratar directamente. El asunto con contratar directamente es que van a contratar los profesores ya no tiempo completo, van a ser medios tiempos, hora cátedra y eso definitivamente con respecto a la calidad de la parte regional nos perjudica inmensamente porque ya no tendremos el acompañamiento de los profesores, ya no habrían semilleros de investigación, ya no estaría la parte de extensión, entonces en definitiva nosotros lo que estamos o la razón por la cual estamos en un paro es porque estamos discutiendo en cuestión de calidad. Tenemos problemas de calidad educativa en este momento y con estas nuevas decisiones que han tomado esa calidad educativa se ve aún más afectada. Todas las sedes regionales nos unimos, inclusive las sedes regionales que todavía no entran en esa resolución también se unieron porque es que las sedes regionales, todas las sedes regionales participamos en la Universidad del Valle y como tal supuestamente hacemos parte de una de las mejores universidades de Colombia y tenemos que tener también participación en esa calidad estudiantil que tiene la Universidad C. de Meléndez. El cese de actividades planteado por los estudiantes ha sido respondido positivamente por todo el estudiantado, por eso ellos siguen en la decisión de acompañar a los docentes para que les solucionen este problema. Nosotros como sede de Cartago entramos ayer en paro, las exigidas que tenemos nosotros como sedes regionales es que el rector Iván Ramos nos escuche porque no nos ha escuchado, simplemente se ha reunido con los profesores, nos ha dejado entrar a las reuniones pero no nos ha dejado hablar con él y lo que le exigimos al rector Ramos es que nos escuche como estudiantes y que escuche las exigencias que le tenemos acerca de la resolución que sacó. El estudiantado ha estado de acuerdo, nosotros hemos hecho como un comité de representación de este paro y hemos planteado varias asambleas, asambleas de historias, asambleas de carácter informativo y en estas asambleas lo que se ha buscado es precisamente que el estudiantado sea quien decida, que decida qué es lo que va a estar en el piego de peticiones y que no solamente miremos la cuestión del apoyo al docente sino también la cuestión que va más allá, más allá de una contratación, vuelvo y repito, la cuestión aquí es calidad educativa. Hemos tenido amenazación de llamadas amenazantes a algunos de los estudiantes que son líderes, como la estudiante Marcela Urrea, que ella es del Consejo Superior, la llamaron a amenazarla en la reunión en Palmira. Ayer en la sede de Cartago se infiltró una persona que no es de la sede a pedir información de números y nombres de los que estaban liderando el paro. Entonces el llamado es a toda la comunidad de que apoye las sedes regionales y a todos los estudiantes que hacen parte del paro de no dar su identificación en ningún momento. Las sedes de Cartago, Caicedonia, Tuluá, Buga, Buenaventura y Palmira siguen en cese de actividades en cuanto a las sedes regionales de la Univalle se refiere. Ellos esperan que lógicamente esta situación se resuelva lo más pronto posible para culminar el primer semestre del año 2015. Seganse noticias, presente, donde se genera la información.